Si revisamos los videos que tomamos, tomo un video grande. Si revisamos los videos y medimos la velocidad, es más, si medimos la distancia entre cada cuadro de las fotos del video, vamos a ver que la longitud cambió. Ah, por cierto, aquí me está faltando. Son cantidades vectoriales, como en la tequita del vector. ¿Bien? ¿Quiere decir que la velocidad está cambiando? ¿Quiere decir que la velocidad está cambiando en el tiempo si sale una nueva cantidad? Es decir, respecto a la longitud sería como delta X, cambio de posición en el espacio, respecto a un eje coordenado X. Podemos ver B o delta B como el cambio de velocidad. Porque es una velocidad más simple para no multiplicarnos la representación. Ya sabemos que en física, físicamente y matemáticamente, la manera más precisa es con el morado. Llevamos B, velocidad inicial y llevo una velocidad final. De eso también sería D, T. Un tiempo inicial y un tiempo final. Pero simplifiquemos la expresión simplemente para ver cuál es la cantidad que se deriva de esta nueva relación, de la relación entre una cantidad derivada con otra cantidad que es fundamental que es el tiempo. Sabe una nueva cantidad a la que llamamos aceleración, que necesitamos con la letra A. Y por cierto, como la velocidad es vectorial, la aceleración también es vectorial. No se mareen, ya me lo acabamos. Mencionaste la masa. Finalmente la pelota tiene materia, tiene masa. Y está cambiando su posición, su longitud a lo largo de la vertical en el tiempo. Tiene una velocidad que además cambia también en el tiempo. Podemos entonces combinar la aceleración de la pelota, la cual es un vector, con la cantidad de materia o masa de la pelota. Pregunta, ¿la materia es escalar o vectorial? La materia no tiene dirección ni sentido, la es la cantidad de materia que hay y no importa en qué posición esté, tiene la misma cantidad de materia. Y además es constante, a menos que haya cambios químicos. Y aún así, si juntas la masa inicial y la masa final de una, ahora comparas la masa final y la masa inicial de un cambio químico, vas a dar que se mantiene constante la masa. No cambia. Puede cambiar la forma, la naturaleza de la materia, pero no la cantidad. Combinamos una sola, la cantidad llamada aceleración con la cantidad llamada masa. Hemos encontrado una nueva cantidad de fuerza, que también, dado que la aceleración es vectorial, aunque la masa sea escalar, la fuerza es esta. La fuerza es una cantidad, entonces también derivada. Todas estas, a partir de estas tres, por eso son conocidas como las cantidades capitales. Perfecto, fabuloso, podemos conocer la naturaleza a la perfección. Fíjense que... ¿Por qué? Porque hay un fenómeno llamado error. Y errade humanum est. ¿Quién es ese humano? No sé, todos. Pero no solamente debido a que los humanos cometamos errores, porque nuestros sentidos nos engañan, sino que pueden también depender de sus factores. de hecho, podría ser un error a que dice el cual yo voy a usar ahora, no hay más de decir, profesor está regresando a usar medidas arbitrarias. voy a medir en longitudes de palo. Lo que hice fue que en este palo marqué longitudes de 10 centímetros. ¿Qué tal que yo les digo que quiero medir el diámetro de mi cronómetro con mi regla graduada de palo? ¿Cuánto mide? Voy a usarlo aquí al gato. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? La respuesta es no sé. Lo más que puedo decir es mide menos de 10 centímetros. No puedo decir que mide 10 centímetros ni puedo decir que mide 5 centímetros porque no tengo la escala entretenida. Tendría que usar tal vez esta escala de este. Y aún así me está dando en qué rayita quedó debo usar otros instrumentos que también permitan medir longitudes con mayor con menor error digamos. Y por ejemplo esta cosa que se llama Bernier me permite medir por ejemplo de esta manera estas distancias más o menos que sea la longitud del diámetro externo de la parácula que es ché y aquí acá y aquí ahí está bien y aquí tengo una escala en sistema métrico ¿cuánto mide? aquí está la marca para mí centímetros también tengo milímetros ¿cuánto mide? 6.4 centímetros y bueno yo creo que esta es la marca que dice para mí en Argentina ya es que si es pico no sé cuando sea pico bueno es que hay dos cosas número uno este tiene una escala dividida en centímetros y luego yo veo una escala dividida en milímetros y luego en el marcador de longitud que es esta escala que está aquí abajo la primera línea sería el marcador de la longitud equivalente a la distancia entre estas dos puntas pero además veo aquí otra escala dividida en diez esta escala dividida en diez fíjense con este instrumento que está hecho así como de plástico y se mueble y se ve como corrientón no es el más fino pero tampoco es así tirado de barato tiene un precio decente pero hay otros que son todavía más caros tengo por ahí uno que es acero inoxidable era de mi papá lo tengo guardado con mucho cuidado y con mucho cariño porque ese es mucho más preciso y más caro porque me permite medir hasta vigésimas de milímetro este me permite medir décimas de milímetro o diez milímetros podríamos decir entonces este diámetro de mi cronómetro en esta longitud dice el instrumento que es de seis punto treinta y cinco centímetros si pude llegar con este instrumento que es bastante simple hasta cierto punto pude llegar a medir hasta diez milésimas de milímetro que ni siquiera las puedo ver pero las puedo medir esa es la diferencia entre el pensamiento mágico y el pensamiento científico con ayudas experimentales que puedo ver cosas puedo medir cosas puedo percibir cosas puedo registrar cosas las cuales mi sentido no puede ver o no puede percibir en este caso no puedo verlo o tal vez no pudiera escucharlo tal vez no pudiera tenerlo en mi mano si me escurriría entre los dedos entonces ese es el poder de la ciencia y sus experimentos puedo casi casi ver fantasmas más adelante veremos fantasmas respecto y no es magia no es magia entonces tenemos longitud, masa y tiempo como cantidades fundamentales ok entonces hay un error que puede estar en el instrumento de medición si tengo la escala con la refinación suficiente para poder medir de hecho cuando el objeto queda entre dos marcas de medición debo tomar la menor siempre debo tomar la menor siempre voy a encontrar aun en estos instrumentos que de repente la marca queda en medio de dos rayitas no se van a decir hay cinco o sea la mitad entre cero y diez no eso es no un error sino un horror con h si h sería peor el horror además error autógrafo entonces hay una puede haber un error inherente al instrumento de medición porque queda la marca en medio o porque siempre significa cómo medir porque no me da la escala aquí tengo otra cantidad que no necesariamente es fundamental sino de otro parámetro o variable de la naturaleza que sería la temperatura la puedo medir también en escala de cien de diez en diez y de cien en diez que sería la centígrada o celsius o la escala inglesa que sería con los fareja que es un lío yo me hago bolas como sé que hace mucho tiempo de algún amigo que está diciendo si es que es que la temperatura es como de 92 grados nos estamos tosiendo voy a hervir un amigo que es de Florida un gringo él estaba hablando en sistema inglés no estábamos hablando de temperaturas de treinta y tantos grados celsius una temperatura común en Miami por ese lado y en cambio tenía yo mucho frío estábamos a treinta y dos grados por favor a treinta y dos yo me cocino no treinta y dos grados 32 grados 32 grados equivale a qué es más aquí dice freeze cero grados seis tres cuatro porque lo hacen así los ingleses cuando lo hacían los ingleses hacen así nada más en los Estados Unidos de América lo hacen así usan la escala del sistema inglesa pero hay otro tipo de errores y para eso voy a solicitar un voluntario un voluntario no de voluntario y voy a solicitar otro un ayudante a ver gente ayudante no eso yo muy feo ayudante ¿sí? ayudante son estudiantes no son estudiantes y estudiantes es barbarismo no, es ignorancia alguien que no había leído ningún libro no se sabía el libro no sabía que existían los beneficios ok vamos a medir a nuestro alumno voluntario vamos a medir tu longitud no tu masa para eso vamos a usar este león exómetro en el medio y a los lados también vamos a medir tu longitud nada más hacer un favor trae una de las tonturas digo métulas ponte para acá aquí donde no hay marcar vamos a marcar para poder marcar el pizarrón vamos a medir después donde vamos a poner una marca en el pizarrón usando la médula que aproximadamente tenemos aquí un ángulo recto entonces podemos poner la médula en el pizarrón la desplazamos hacia abajo hasta tener medida la longitud de un compañero detiene la médula y yo voy a marcar en el pizarrón la longitud máxima vertical de tú eres Ana bien vas a dar las pasas para acá porque falta una medida que vamos a hacer vamos a medir tu longitud horizontal también para qué yo estás haciendo de que es Ana y no me voy a cambiar por otro mientras tomamos el pizómetro y ayúdame pon la mesa en la mesa y tú me vas a decir yo lo voy a usar para acá yo lo tengo bien vertical el pizómetro y me vas a decir cuánto está marcando el pizómetro en centímetros ¿cientos sesenta y cuántos? no, estos son pulgadas en este lado en centímetros ciento sesenta y seis como lo hice con un piz y el piz es muy grueso para hacer el ciento sesenta y seis punto uno yo lo quedaría con el ciento sesenta y seis pero como no sabemos que puede si puede hacer el punto uno si no un milímetro ahí tengo un error siempre tengo un error en la última escala de medición en el último dígito si es de pantallita con números siempre no importa si es de rayitas o de números el medidor siempre tengo un error en el último dígito para arriba y para abajo de una unidad en ese último dígito en otras palabras ¿cuánto dijiste que me había? vamos a poner longitud de Ana ahí está él es un dígito y se hara es de uno bueno vamos a observar el sistema internacional metros uno punto seis seis sesenta no ah sesenta y seis punto sesenta y seis centímetros pero tendríamos una duda en el último dígito que equivale a los milímetros salen de hacer el decimal efectivamente cero punto no es más menos uno porque serían metros entonces decía si es más metros cero punto cero uno metros porque estamos viviendo el metro que es el punto decimal y aquí también está el punto decimal no es una mancha de X ¿correcto? ¿cuál? ahora para poder medirte horizontal vamos a hacer la medición aquí en la mesa para que no te acuestes en el piso o eso luego te dicen no es que esto es el piso es el piano no lo levanto súbete a la mesa recuéstate con toda la comodidad cuidado con la cabeza con la cabeza y el instrumento a ver voy a mover para acá ahorita traemos los instrumentos hacemos una trepanación no vertical como si estuvieras de pie es más te voy a hacer un poco para allá ok pero a ver no se vaya a caer el brazo te me desarmas y luego que hago vas a usar esta ménsula para que haga papel como si estuviera de pie y yo voy a usar la otra ménsula para medir la longitud vertical de origen horizontal a la cabeza ahí está no estamos presionando de más no lo estamos comprimiendo no no lo estamos comprimiendo y voy a usar el gis para hacer un par de marcas sobre la mesa y con esas marcas determinada la longitud la longitud horizontal de ala ya está eso ya está esto te puedes doblar tus piernas ruédate para acá cuidado con la cabeza ya te puedes hablar ahora ayúdanos a medir otra vez pon el cero del flexómetro en la aquí acuérdate que damos que sería por alante esto está bien difícil correcto ahí y esto está hacia acá voy a usar esta ménsula aquí también para poder medir esto correcto y me está dando ay caray qué crees anoten 167.1 longitud de ala esto es subíndice h subíndice h subíndice h no mentira era vertical vertical y esa era longitud de ala horizontal 101.66 mentira ¿qué dijiste? 67 1.67 1 667 1 o sea serían 671 milímetros o 1671 milímetros 1.671 metros más menos 0.001 metros ¿qué te pasó? ¿salió igual? ¿por qué? ¿por qué crees que no? ¿qué le hiciste a tu compañera? a ver dime ¿le pegaste algo cuando pasó de vertical a horizontal? ¿de cuál fue el experimento de la semana pasada? ¿cuál fue el experimento dejamos caer variables y dejamos caer objetos pelotas ¿por qué caen? la gravedad los jala la gravedad de hecho es la gravedad de la pelota y la gravedad de la tierra se atraen pero es más grande la tierra que la pelota entonces la pelota la pelota cae atraída o jalada por la por la tierra es lo que sucede con la cabeza de una persona está cayendo pero está siendo sostenida por la columna vertebral y entre las vérterbras hay pequeños les llaman pujines de los médicos hay pequeñas articulaciones que son elásticas se pueden comprimir cuando ustedes se acuestan esa atracción de la tierra cambia la posición la masa es la misma pero la posición cambia entonces la tierra nos jala en una posición diferente y las vérterbras ya no comprimen esas articulaciones entre vérterra y vérterra y entonces las extienden un poco que tampoco bueno tampoco como en total hay una extensión total de más de un centímetro hay casos los he pedido y otros profesores en otros lugares también que hacen este tipo de medición normalmente hay un cambio de longitud de las personas dependiendo a si están horizontales o verticales si están acostados o están de pie que va desde uno hasta dos y medio centímetros hay quienes llegan a que sea hasta tres centímetros entonces dependiendo de cómo midamos lo que medimos puede haber también otro tipo de errores y a continuación vamos a hacer o vayan a hacer ya van a hacer ustedes unas actividades midiendo otra cantidad derivada de las fundamentales y verificando con una cantidad de fundamentales van a medir lo que sería el tener la longitud horizontal la longitud vertical y la otra longitud horizontal pero perpendicular al plano de esta superficie que sería decíamos el volumen van a medir van a medir volúmenes el volumen van a medir volumen el volumen es igual a D es igual a L por L por L o si longitud por longitud por longitud tres veces la longitud y esto que es igual L cúbica cuya unidad sería el metro cúbico van a medir volúmenes de la sustancia que más fácilmente podemos trabajar aquí con seguridad nada más que nos ponemos las batas porque podría derramarse encima de nuestra ropa y mejor que se moje la bata y no la espantarlo van a medir volúmenes de agua con tres tipos de instrumentos para medir volúmenes recipientes que tienen una escala en fracciones de litro de fondilleritos que se llama vaso de precipitados de hecho le están dando tres vasos de precipitados el más grande de 600 mililitros el más pequeño agua y el más pequeño de 100 mililitros fíjense en la escala y el valor que están midiendo aquí y vean qué información dice por ejemplo aquí dice 7 litros aprox no pues sí ¿cuánto es? pues más o menos este aquí dice 600 ml en mililitros me viene a la marca hasta 500 la escala viene hasta 500 no me dice dónde son los 600 hasta arriba pero aquí hay un piquito donde si le intento llenar hasta 600 aquí arriba se va a estar derramando entonces no puede ser 600 hasta acá arriba ¿hasta dónde es? no sé y además aquí me dice son 500 mililitros más o menos 5% o sea ahí hay otro error que aquí me está diciendo que es el 5% aquí el muy desvergonzado aprox ¿cuánto es ese aprox? aproximado le están dando matraz serlenmeyer ¿bien? el matraz serlenmeyer el más grande es de 250 mililitros y dice aquí por cierto de las que la viene hasta 200 más o menos 5% al menos dice eso más o menos 5% pueden darle a ver que les da a ustedes material que tenga otro tipo de error es más esta es una marca y esta es de otra marca aunque son volúmenes distintos son marcas distintas y este también dice 125 mililitros aproximate volúmenes o sea otra vez el aprox esta marca que tengo en la derecha si me dice de cuánto puede ser el error en esta me deja morir solo le están dando también esto que se llama probetas estas son las probetas ojo aquí no se hacen experimentos de fertilización de nitro o sea de frecultación de óvulos los hematofeños entonces no existen los niños de probeta se hacen en cajas de petri son niños de petri o no sé quiénes sean los papás los donadores del esperma y del óvulo las probetas esta por ejemplo de 500 tiene marcado no tiene el error pero lo que sí les puedo decir es que la medición es más precisa aquí que en el vaso de precipitados o que en el mataz de petri aquí tenemos otra probeta que tampoco dice el error pero normalmente el error es menor en estos en las probetas van a medir entonces agua en estas les digo también una piceta con agua es agua estirada no la usen en la probeta de 500 mil litros porque no alcanza estas estas picetas deben ser como de un cuarto de litro más o menos lo mejor hagan el experimento de medir volúmenes distintos primero con una probeta de 500 mil litros no lo voy a ver miran 500 mil litros cuando el vaso de 500 y ahora les digo 1 de 400 hasta la escala máxima que tenga que son 350 300 en este caso vean cuál es el vaso que tiene cada uno de ustedes y vean la marca máxima miden este volumen de agua corriente de la llave y lo verifican en la probeta para ver si midió lo mismo o no si no hay un error que hay que considerar les dieron dos vermias ¿si? ok midan para practicarlo el diámetro externo de cada uno del recipiente salvo si se puede le vas a poner también sino entonces no lo va y miran hasta el último décimo usen esta marca interna o este medidor interno con este miden el diámetro externo con este otro miden el diámetro interno y este es para medir profundidades por ejemplo yo puedo medir el diámetro externo es al toque no es una pinza no es para apretar al toque este es el diámetro externo este sería el diámetro fíjense es más mayor el diámetro externo por supuesto por el espesor del vidrio del vaso y este sería el diámetro interno conociendo el diámetro interno y el externo yo puedo medir entonces o calcular el espesor del vidrio del vaso y para terminar de practicar miden la profundidad de del vaso con esta ahí está este tendría una profundidad de aproximadamente seis y algo centímetros ustedes háganlo con la mayor precisión imposible y para terminar en el vaso de 500 mililitros midan mejor porque la bala es muy de hasta la bala mida es que entonces midan 500 mililitros con la probeta y la pasa mejor menos vamos a ver el vaso les digo una probeta de 100 ¿correcto? usan miden 100 aquí lo ponen en el vaso de aquí se puede derramar en el vaso de 250 y lo pesan para calcular la masa para obtener la relación entre la masa del agua y el volumen del agua tendríamos una nueva cantidad derivada masa entre volumen y esta es la densidad algunos también la ponen como la letra ro ¿bien? por cierto es vectorial la densidad sería vectorial es escalar el volumen también es escalar no es vectorial dos escalares relacionadas nos dan una tercera que es una escala y me queda solamente una última actividad que es la más divertida por allá puse un par de botellas con etanol y aquí tienen la que tiene el agua estilada para eso van a usar el agua estilada midan primero 50 mililitros de etanol o de agua primero lo ponen en un paso para estar seguros de que son 50 mililitros y luego ponen 50 mililitros de etanol primero de agua y luego de etanol ya que tengan aquí los 50 mililitros de etanol en la probeta 50 mililitros de etanol le agregan los 50 mililitros de agua tengo un volumen de 50 mililitros de etanol y le adiciono un volumen de 50 mililitros de agua ¿cuál va a ser el volumen final? no me contesten ahorita hagan el experimento pues son tres actividades en conjunto que van a hacer la primera medir volúmenes son cuatro número uno medir volúmenes en los vasos y verificarlos con las probetas ¿sí? para ver si hay error o no en los vasos ¿de qué tan grande se ve el error? dos medir las magnitudes de longitud de los vasos con el vernier ¿correcto? tres calcular la densidad del agua puede ser agua de la llave agua corriente ¿sí? ¿eh? ¿qué pasa? la densidad es una ya está mídanla no mídanla porque además no es agua pura puede tener algunas otras cosas por lo tanto la densidad podría ser diferente ¿cómo saberlo? hay que hacer hay que medir hay que medir solo que vamos a saber que hay error en la medición ¿sí? ¿cuál es el más? hay más de un tipo de error en cada medición y la cuarta vamos a medir un volumen de agua un volumen de etanol y vamos a adicionarlos es decir volumen de agua más volumen de etanol es igual a volumen final esta ecuación o fórmula ¿es cierta o es falsa? hay que hacer experimento hay que medir cuando comiencen a trabajar no 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 no